Queridos amigos, pues seguimos aquí en Los Reyes de la Fiesta y seguimos hablando del Nopal y de la Feria del Nopal y estamos aquí con el compañero... Edgar López. Edgar, ¿y qué haces tú en la feria y en qué consiste tu trabajo? Primeramente, mucho gusto y gracias por el espacio que nos dan. Yo soy el director de la Feria del Nopal, tengo dos años con la feria, la feria en sí existe ya tres años, es el tercer año de la feria. Y bueno, pues la feria consiste en varias categorías, no solo estamos promoviendo el Nopal, así como se llama la feria del Nopal, sino promovemos lo que son las propiedades medicinales, promovemos la cultura, promovemos mucho de la salud, ya que el cactus, el Nopal es muy bueno para reducir colesterol, el azúcar, también reduce muchas enfermedades como hasta el cáncer. Entonces, en esta feria consiste también de no solo artistas, entretenimiento, sino también van a haber diferentes hospitales y doctores especialistas que nos van a estar ahí promoviendo e informando a la gente, al público de la importancia del Nopal y la importancia de promover la salud en nuestra cultura latina, y no solamente en la cultura latina, sino es multicultural. Ya eso es un vegetal que viene y existe y es muy conocido en México, pero en diferentes países, también como en Japón es muy conocido. Entonces, bueno, ahorita estamos haciendo mucha, mucha promoción al Nopal para que la gente sepa y lo disfruten en diferentes recetas, como las del Chef Mondragón que tiene ya mole de Nopal, flan de Nopal, tortillas de Nopal, el agua de Nopal, en fin, puedo platicarte varias recetas de Nopal. Yo nomás me acordaba del Nopal asado, que es una cosa que me gusta mucho, y también me acordaba de los Nopalitos con huevo que nos hacía mi mamá. Pero, ¿cómo se te ocurrió o cómo se les ocurrió hacer una feria? Porque si bien es cierto que ustedes promueven ese platillo, ¿cómo se les ocurrió hacer una feria que dura tantas horas? Es el 19, que por cierto, es el 19 de agosto a las 10 de la mañana en Baldwin Park, California. Métanse a laferiadelnopal.net. Así es. Bueno, todo empezó, bueno, porque fue un sueño de Juan Mondragón, el dueño, y bueno, él tuvo una experiencia que brevemente te la platico, su hermana tuvo cáncer y se pudo curar con el apoyo del Nopal, o sea, dándole varias cantidades grandes de Nopal crudo. Entonces, después de que ya no quiso ingerir ya el Nopal crudo, dijo, pues voy a hacerle recetas de Nopal. Y ahí nació un sueño, nació el sueño de tener un restaurante con recetas de Nopal, y ahora tiene su propia feria de Nopal. Entonces, así es como empezamos a hacer todo esto. Y solamente se le empiezo, ¿eh? Y de verdad que sí los invitamos que lleguen a la feria de Nopal, que va a ser en el estacionamiento del 4291 Main Avenue, en la ciudad de Baldwin Park. Pues felicidades por su trabajo, y como dices, todo empezó por algo relacionado con una familia, con unos hispanos que querían salir adelante curándose de una enfermedad, y ahora han promovido esto, no como negocio, sino como algo bueno para la comunidad. Pues nos despedimos, yo soy Félix Castillo, nosotros somos los reyes de la feria, y recuérdale por favor a la gente, la página de internet, la fecha y el domicilio. Así es, pues los invitamos a todos que vengan a la feria de Nopal, traído por The Sandy Foundation, que es en el 4291 Main Avenue, desde las 10 de la mañana a las 6 p.m. de la tarde. Los esperamos.